Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Esta vez les saluda Pandoras15 de nuevo y les trae un nuevo tutorial sobre cómo poder obtener las screenshots o capturas de imágenes de un video con el reproductor KeyM Player. Muchas personas utilizan el Media Classic Home Cinema para reproducir sus videos, y no es que esté recomendando el programa ni mucho menos. Es un programa bastante bueno de grabar también para poder reproducir cualquier tipo de video, pero KeyM Player tiene una bonita interfaz y también permite reproducir lo que el Media Player Classic permite. He visto que cuando vamos a descargar películas nos ponen las capturas de pantalla del video, y nos aparece una marca de algo que dice Media Home Player Classic. Con el KeyM Player también se puede obtener estas capturas de video. Vamos a ver cómo hacerlo. Primeramente tenemos que abrir un video cualquiera que nosotros queramos obtener screenshots o el museo de imágenes, ¿bien? Así que navegamos hacia donde tenemos algunos videos, y abrimos uno de ellos. Antes que nada ponemos pausa y hacemos clic derecho en cualquier parte del video. Vamos a opciones y marcamos en donde dice menú avanzado. Después damos otra vez clic derecho y nos vamos al apartado donde dice capturar. Y donde dice masaico de imágenes. ¿Ok? Primero que nada seleccionar donde va a estar nuestro archivo. Yo recomiendo dejarlo en un escritorio. Dejamos el nombre y le ponemos JPG si es que es el caso. Y damos a Enter. Tenemos que poner el tamaño de 24 o en un porcentaje, sea como quiera el caso, esto es de puerta analizada. Columnas, filas, tamaño y margen también es a nuestro gusto. La fuente también es a nuestro gusto. Y JPG recomiendo porque es el formato más utilizado. El BMP es bastante pesado y el PNG pierde un poco de calidad. Manejamos este deslizador para la máxima calidad y tildamos estas dos opciones. Simplemente damos a Aceptar y el deslizador de reproducción se moverá bastante brusco. Pero no es nada por lo que preocuparse. Cerramos el Game Player y cerramos para ver nuestras capturas. Y podemos ver que tenemos bastante fidelidad de calidad. Nos indica el nombre del archivo, nos indica el tamaño de nuestro archivo, nuestra resolución y la duración. Básicamente lo que el Media Home Classic hace es que aquí le pone una marca de agua. En cambio el Game Player no lo hace. Es una tarea bastante sencilla. Así que de ahora y adelante ya podrás sacar algunas capturas de tus películas que quieras postear. Alguna cosa, bien de la duración y todo eso. Bueno, espero que este tutorial te haya servido. Y sin más ni más, me despido. Gracias por ver este video y saludos desde el video. Gracias por ver este video.